Esta conversación se graba mientras yo estoy lidiando con más o menos 50 grados centígrados por la tarde en Sonora y nuestra invitada está disfrutando del aire acondicionado en la Ciudad de México. Saludo con mucho gusto a Fernanda Tapia, locutora, conductora, gran amiga de esta independencia que nos mueve, mi querida Fernanda. Ya tiempo sin saludarte. Sí, mi Vicente, oye, pero yo no llego a clima. A ver, eso es algo por lo que se ríen tanto de nosotros los del norte. Ahí en la capirucha se quejan hasta de 30 grados, pues sí, porque no tenemos clima. Usamos un méndigo ventiladorcito y ahorita ya me lo taponó todo mi perra, que es una perrita gorda, y dijo, yo más adelante, ¿no? Pero sí, estás canijo, ¿eh? Amigos del norte, el próximo lunes arranca la canícula aguado, aguado, porque va a ser calor, canijo hasta de noche. Y de noche ni cómo irse por la sombrita, compa. Así es. Así que. Oye, Fer, candente la política en nuestro país, ¿cómo has lidiado con todo este relajito que se cargan, que si los de la oposición, que si los de la coalición, que si los que le tiran al presidente López Obrador, que le conteste el presidente a estos? Ha estado muy interesante, ¿no? Mira, yo te voy a ser sincera. Tantito antes ya de que empezara el desmadre de las taparroscas, porque a veces tenemos corcholatas de acá del lado de Morena, ¿no? Y taparroscas en frente. Ya me estaba dando hueva. Ya eran mucha campaña, no campaña. O sea, perdón que se los diga, ya decía yo, ya pido esquina. Pero ahorita que pues estuve estos días, se fuera no totalmente de circulación, porque ahora pues ahora tengo que trabajar a Wilbur, ya sea por Zoom Stranger o lo que se pueda, ¿verdad? Ahora hay que trabajarle. Este, me, ¿sabes que me está dando risa algo? ¿Cómo se los trajo a su juego López Obrador? Y se los está cotorreando, pero sabroso. La verdad es que va a ser difícil que, que de esto se ría alguien totalmente de derecha. Este, creo que solo quienes mantenemos alguna, algún criterio, ¿no? Dos dedos de sentido común, podemos ver de lejos el asunto, decir, no manches, no manches, se está armando. El, el, el sentido es que suben a mi querida Sempasóchil, con quien yo tengo algo en común, que es el Cruz Azul, pero lo demás, párele de contar, no me había yo nunca pensado trotskiístanicos por el estilo. Y ya la metió alrededor con él, para que no esté molestando a las corchulatas, fíjate nomás que ha abusado. Eh, que no la puede, que no la puede tocar ni con el pétalo de una rosa en la mañanera, que es su único foro, eh, para de veras contestarle, porque hay pocos foros que defiendan a López Obrador, sinceramente la mayoría son de contra, ¿no? Y los grandes, los, los, los canales grandotes, los informadores grandotes, los que ganan muchote y todo, pues son en contra de López Obrador. Entonces, él tiene que atraerlo a su plaza, y me, como me daba risa que agarran a la señora del jurídico de, de Palacio Nacional, compa, y le dicen, ¿y usted dónde anda? Pues estoy de vacaciones. Y entonces, ¿por qué fue a un evento, no? De, de, de Díaz o de Juárez, una cosa, y dice, porque yo en mis vacaciones voy a donde quiero, y no hay quien les acepte, ¿verdad? Eh, el aviso, o sea, no se puede dar por notificado López Obrador, y él sigue echando su desmadre. Pero se ha vuelto un viejo muy colmilludo, eh, yo creo que sí ha de hacer sus corajes en privado, pero en público se está riendo mucho. Y por otro lado, yo creo que tampoco tienen mucho con qué atacarlo, porque no está mal la economía, digo, sí, evidentemente la del de a pie, nosotros vamos al súper y si nos cuesta más caro el aguacate, ¿verdad? Y el pollo. Pero, pero a nivel, a nivel, así, números grandes, pues tampoco tiene mucho que le tiren. Y, y este debate, ¿cómo ves? Este debate, que a mí en lo particular me parece, mmm, locochón, para decirlo de alguna manera. ¿Quién es el más humilde? ¿Quién es el que ha vendido más gelatinas? ¿El que es más barrio? Urdo. ¿Esto? No, pero eso es histórico, Vicente. ¿Te acuerdas que antes también los que llegaron a ser presidentes del PRI, bueno, Cedillo decía que él había sido bolero, ¿te acuerdas? Y todos salían de la, de la primaria pública Benito Juárez, que era la, la mero buena, allá, este, por el, el parque, está la parte de atrás del parque que queda frente al seguro social, pero eso a mí, híjole, híjole, no, no me da, sentido de legitimidad, no me da sentido de legitimidad. O eres banda, o no eres banda, o eres barrio, o no eres barrio. No importa que hayas, este, por ejemplo, yo, pues yo vendía huevo con mis papás en el mercado de Tacuba, desde la primaria, y qué, o sea, los gustos pequeños burgueses se me pegaron. No sé tú cómo lo veas. Fíjate que yo que soy de barrio, yo nací y crecí en un barrio, pues, popular, por no decir que, que bravo, en Navojoa, Sonora, ahí en la colonia Tierra Blanca, por cierto, mando saludos a mis amigos, a mis vecinos, a la gente que, a pesar de los años, nos sigue queriendo, pues a mí sí me da como, como corajito, Fernanda, que, que la gente que, que quiere colgarse de, de estas cosas para subir en la política, la, la siento poco sincera, poco honesta, y en la política la sinceridad y la honestidad, pues son casi, casi todo, ¿eh? Yo creo que son todo, compañero. Sí, vamos, igual sí vendió gelatinas la doña, igual si nació, exacto, igual sabe lo que cuesta un peso. Yo vendía paletas en la calle de morro. Este, pero, pero eso no te da legitimidad de que entiendas exactamente qué está pasando con el barrio. Eso de que no creen, por ejemplo, en la, en el apoyo social y que ya hay que hacer que trabajen los cabrones, es pensar que si tú eres pobre es porque eres huevón, cuando no se entiende que no hay permeabilidad social en este país, más que pasó, Chil, que de vender, como se llama, gelatinas, pudo llegar a, a contratos de millones. Oye, por cierto, qué culebra salió Vicente Fox, ¿no? Regrésenme en mi pensión, pero a los que reciben programas sociales no caben. A ellos no. Pero hay que decirle, pues no, que los que no tienen dinero es por huevones, pues es que eso no se entiende. Chente, eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo, neto, neto. Ah, pues una de las cosas que no te dije que hacía, fíjate, qué mensa, y que es la que está más metida hasta el tuétano del barrio y demás. Me invitaron los amigos de la Fundación Simi, como ven que a mí, pues sí, me gusta la calle, todas, ¿eh? No crean que no, me gusta la de las lomas y las de Tepi, sí, ¿no? O sea, todas, toda nuestra ciudad tiene lo suyito. Yo sí no le hago el fuchi a nada. Pero ahí vamos y atendemos luego unas peticiones que dices, híjole, tendría cara el señor Fox de decirles esto de frente, ¿no? El hijo ha saltado y entonces quedó cuadrapléjico. Y lo cuida la señora que está, que se nos muere de diabetes, que además no puede salir a trabajar por cuidar al hijo ya de 30 años y que quién les compra la medicina. Ese es uno de los casos, ¿sí me explico? Creo que cuando se habla tan al vapor es por tu mundito, por tu universo. Y pues igual tu lógica funciona ahí, pero no para todos los 130 millones que estamos acá afuera, ¿no? Por cierto, no te he preguntado, ¿en qué andas, Fernanda? En esta plática sin censura hay que hablar también de tus proyectos. Pues mira, estoy haciendo radio en acústica, te vas a dejar entrevistar aunque te desmañane un día de 7 a 8 de la mañana. Y ahí estamos muy enfocados al campo, al campo y a producción, a pueblos originarios. Ya hasta le estoy entendiendo porque a mí se me secaba hasta la albahaca, a mano. Yo no sabía cómo cuidarla. Luego estoy de 9 a 11 en Capital 21, que es el canal de la ciudad. Es un morning show que, ¿hace de cuenta que era el almohadazo nada más que en las mañanas echando cotorreo con el charro y demás? Luego a las 5.30 tengo puro barrio en el Heraldo, que es eso, recorrer nuestros barrios, pueblos, todo, nuestras calles. Y también, por ejemplo, los jueves estoy, esto lo pueden ver ustedes a las 5 y cuarto de la mañana en Canal 2 y en Canal 13, los jueves, a las 5 y cuarto lo de Jueves de Bondad, que es tratando de hacer la diferencia de alguna forma, de la que se pueda, con quien tenga una necesidad, una ayuda y la hace Fundación Cini. Y le grabo sus cápsulas de los viernes sexosas a mis amigos de diálogos. Y por supuesto, si me preguntas en qué estación de radio estoy, pues estoy en todas, estoy en la hora nacional, maestro. Eso, eso, diría, eso, en el barrio dirían, eso chingona. Eso. Oye, ¿qué pacho? Nomás te pido un favor, ya que están muy de moda las botargas, con botarga no, por favor, por favor, por favor. Pero si la se pasó, Chiluzo, una de dinosaurio. Te aseguro que están queriendo sacar botarga de alguno de los participantes, no tardan. Creo que ya tenía una Don Monreal. A ver, dime que no, pero Monreal ya tenía su botarga, ¿eh? Cuando estuvo sacando su, su, ¿cómo se llama tú? Su rap. Ah, sí, 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 sí. ¿Te acuerdas? Él ya tiene botarga. Oye, en todo este cotorreo, no has llegado hacia un punto en el que digas, ¿cuántos años tienes de carrera, por cierto? Dos, este año ya en unos meses cumplo 43. Ah, la madre. Y empecé leyendo noticias en el prestigioso núcleo Radio 1000, NRM, y que le echaban su coba al presidente de ese entonces y decían, estamos trabajando duro porque tenemos confianza en el futuro. Oye, eres comeaños, eres comeaños. No, hombre, ya quisieras. Es que empecé bien chavita. 42, 43 años. Y no has dicho así de, puta madre, ya estoy hasta el huevo, ya no, me quiero mejor retirar, jubilar. Me está gustando mucho lo que hago de vocación de las calles y del apoyo a la gente. Y las noticias creo que las puede uno ver con mucho más serenidad y no engancharse en mentadas de abuela. Igual en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp, que mis vecinas pues no me soportan, dicen, ahí viene esta Chaira. Cosas por el estilo. Entonces lo tomo uno con más calma, fíjate. Porque, hijo, mano, es un repetir de la historia y cuando algo de veras está cambiando, a cómo les enchila. ¿Pero sí le has pensado llegar al tostón en la carrera o hasta donde tope? Pues yo necesito pagar deudas, papá. Yo tengo que seguir haciendo esto. Y tengo un OnlyFans, tengo un OnlyFans que ha pegado muy bien. Si quieres, yo te administro el tuyo, Chente. Y que fuera Xochitl Galvez uno para tener, para repartir. Sí, está Candy, hijo. ¿Cómo ves las corcholatas? Tú eres Chaira, pero ¿cómo ves las corcholatas? A mí me da nervios que yo sé que dos, si no sacan algo, si no sacan raja, yo creo que sí va a haber decisión. Y que por eso el de Movimiento Ciudadano está siendo güey. Y que dijo, bueno, vamos a esperarnos, Iván Conzóchil, sí apoyamos. Pero ya veremos. Es que esos están viendo que, no sé, porque además dicen que ellos no van a decir cómo van a elegir a su, ahora sí que a su dedazo, hasta después del 26 de septiembre, cuando ya todos lo van a tener. Estos están esperando un Marcello, no sé, un Monreal, algo así. ¿O tú qué te imaginas, Chente? Ya los mencionaste hasta con nombre y toda la cosa. No sé, fíjate, no sé, ojalá que no. Porque creo que lo que se viene en el 2024 se tiene que entender con profundidad. Porque el gran líder se va a retirar a su rancho y entonces se viene lo bueno. A remar contra Corriente sin Andrés Manuel López Obrador. Con el legado, sí. Con la refinería que deje, con el tren que deje, con el proyecto que deje. Pero al final, si Andrés Manuel se va a su rancho, ¿qué onda? Se va a necesitar de todos, ¿no crees? Sí, yo creo que sí, si no se hace un freor, así que ahí sí un frente amplio va a estar cañón. Creo que ya se me friseó por aquí la imagen, pero tú me oyes, ¿verdad? Tú me oyes, Chente. Sí, y mire, quedé así como virgencita regando las flores. Oye, sí, te digo que el asunto es que sí se va a requerir de todo mundo. Y que tenemos que ser incisivos en que sí se ha logrado, por el amor de Dios. ¿Qué no? Bueno, pues vamos a darle a eso. Pero en que sí, pues oye, no lo tires en saco roto. ¿Verdad? Nunca había estado el peso tan fuerte como ahora. Y eso que tenemos encima una méndiga pandemia y una guerra de Rusia y Ucrania y toda la mierda que puedan echarlos de enfrente. ¿Cuántas devaluaciones ya llevaríamos? ¿O cuánto estaríamos de, cómo se llama, endeudados, compa? Toda la obra pública que se hizo, cero endeuda. Cero endeudados. O sea, pues eso es como raro. Lo que sí me ha faltado es que, ¿cómo se llama? Me ha faltado es que ya haya detenciones y no nada más oficiosas o preventivas. Porque sí, pues como que les han agarrado ya mucha tirria, dos o tres, pero no se ve claro. O sea, tú dices que esa guerra frontal contra la corrupción no se ha logrado reflejar del todo. Yo creo que sí hay algo, porque ya se pagan impuestos los que no pagaban y todo. Si no, ¿cómo crees que alcanza? Pero, pero para mí sí falta que caigan algunos y que devuelvan los robados. Sinceramente. Este, eso es lo que creo yo que falta. Ya que estábamos hablando de 42, 43 años de carrera, Fernanda, pienso en los problemas de comunicación que tenemos hoy en día. Me decían en el equipo de producción, se cayó WhatsApp y todo mundo corriendo como, como loco. ¿Cómo estamos rehenes a estas nuevas plataformas, a todas estas cosas? Y yo pensaba, y Fernanda Tapia empezó su carrera cuando ni celulares había, mi querida Fernanda. Digo, sin raspar muebles, no te vayas a enojar. Nada más es para dar contexto, ¿no? Pues miren, yo les voy a contar cómo era la cabina y no más para que se ataquen. Se grababan los noticiarios cortos en cinta de tres cuartos, que hagan de cuenta que es más o menos la cinta de lo que era un cassette. Espero que sepan que es un cassette, si no, ahí sí ya valimos gorro. Y pues las consolas eran como de película del santo o de clavillazo, compa. Así de veras de pods y de foquitos y de agujitas. Y me acuerdo que en noticias lo que había pues era un telex. El fax también ya funcionaba, pero lo que nos surgía era el telex. Y cuando de veras se descomponía la mamotreta esa, yo que era la nueva, me mandaban caminando a Notimex, que bueno, pues ahora ya prácticamente no existe, a recoger la bola de papeles y llevarme los rollos para que los analizaran los que redactaban los noticiarios. Imagínate, las cintas, amigos, para poder volver a grabar sobre de ellas y que de veras no quedara ruido, se pasaban por un imán gigante que se prendía y se oía ¡tum! Y tenías que limpiar las cintas. Me acuerdo que una vez llegó una chava recién salida de la universidad y le dicen, límpiate las cintas y dijo, ¿y cómo sé que ya están limpias? Y de mala hora el cuate que le encargó le dijo, cuando estén rojas. Y se nos olvidó la chava y a la hora que subimos de nuevo para ver en qué iba, ella seguía dándole a las cintas y nos decía muy preocupada, no se ponen rojas. Era imposible que se pusieran rojas. Pero así era esto, así era esto, mi Vicente. No había todavía ni vipers. Te tocó trabajar con Santa María y Medio Mundo, ¿no? Algunos que ya seguramente se han ido. Sí, sí. Bueno, imagínate, el profesor Bravo Monroy, ¿no? Era ahí el director. Bueno, y el dueño, acabo de ver al hijo del dueño de Radio Mil de esa época, el señor Salas Peiró, nada más que vía al hijo. Y pues sí, era otra onda. Era un desmadre. Y traíamos viper de una cajota con un ruido que a veces no entraba. Entonces tenías primero que hablar para ver qué te habían dicho y luego tratar de comunicarte a ese lugar. Esto obligaba a que te bajaras del transporte público, buscaras un teléfono público, que funcionara, que no estuviera lleno de monedas, que no le hubieran arrancado la bocina. Y yo vivía hasta Iscala y Chamapa muchos de esos años. Entonces sí era muy complejo cuando te querían dar un llamado de bomberazo o algo. Y claro, también te jugaban bromas, ¿no? Teníamos un compañero locutor, Bolívar Domínguez, que sus amigos siempre le decían, de parte de su ginecólogo, favor de comunicarse al consultorio, pues eran mal horas. Era otra radio. Y ahora, ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo ves a estos medios de comunicación, de intereses? Yo sé que siempre ha habido chayote. Sí, sí, siempre. Pero ahora parece que sí están muy... ¿Cómo lo voy a decir para que no se vayan a hacer? Mira, yo no, no me imagino qué hubiera pasado con un locutor de cuando yo empecé si hubiera dicho el presidente es el Cacas. O sea, neto. No sé qué hubiera pasado con un Salinas de Gortari. No sé si una vez, fíjate, Sergio Roth, que falleció en los temblores del 85, agarró así un cable que no estaba confirmado. Pues ya ves como la infodemia ahora. Y dijo, confirmamos que acaba de morir. Y dio el nombre de un político X, ni siquiera el presidente, y lo castigaron cinco días fuera del aire. Esta gente, no sé de qué está hablando. No sé qué entienden cuando dicen que dictatoriales o de que estamos con un dictador. No, no hay por dónde. No tienen ni idea. O no saben en qué año nacieron. O cuándo empezaron a trabajar. No sé si tú me estés entendiendo esto, mi querido Víctor. Vicente, perdón. A veces siento que no tenemos a ciencia cierta la película completa para entender el nivel de perversión que yo veo en los medios. ¿A ti te gusta o te gustaba más trabajar en aquellos medios en los que no todo era tan fácil, que se le batallaba? No, 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 de ninguna manera. Antes, para hacer cualquier entrevista, llevabas la lista de preguntas una semana antes. ¿Qué iba a haber? Uy, el chacalébre casi imposible. Y tenías que ser muy creativo, sobre todo porque se vivía una... ¿Cómo se podría llamar esto? Una forma de hacer el radio y otra en la vida diaria. Era psicótico. Tú hablabas de unas cosas al aire y de otras en la calle. Hablabas de una forma al aire y de otra forma en la calle. ¿Qué iban a decir? No, casi, güey. No, o sea, eso no existía. No existía para nada. Entonces, querías decir que alguien debería ser un desgraciado y decías, es una mátrida. ¿No? Porque había que ser creativo para ese tipo de cosas. Oye, ¿y a México cómo lo ves? Porque precisamente muchos en los medios de comunicación nos pintan un México ensangrentado, un México que se cae a pedazos, un México de, ¿cómo dijo Fox? De cabrones y huevones. Sí, imagínate. La verdad, yo en estos recorridos que hago cuando vengo a mi tierra o cuando ando ahí en la capital, en los barrios, pues yo encuentro un México de gente trabajadora, gente con mucha esperanza. Sí, también de encabronados, pero veo un México que no es el que desafortunadamente están pintando muchos desde estos grandes medios de comunicación que no hacen la talacha que tú sigues haciendo precisamente en ese México de la raza. No, yo creo que sí está, está, hijo, es increíble lo que estamos viviendo. Estamos viviendo la de, ¿te acuerdas el cuento del traje del emperador? En donde ellos siguen alegando algo que no es cierto, que no está, que ya no es, sin embargo fue, y que ahora se quieren apoderar de los términos como democracia o de inclusión o de respeto. Claro que no los tienen, nunca los han tenido ni los tendrán. Y me parece que sí, sí hay violencia, pero yo quisiera saber quién está detrás de la violencia, como pregunta este gran periodista Osvaldo Zavala, que dice que los cárteles no existen, que eran meros campesinos y que pues ni modo, ahora están al servicio de poderosos. ¿De quién son esos ejércitos blancos que están incendiando zonas completas, cuando es necesario, cuando quieren un escándalo aquí, un escándalo allá? Yo sí creo que, ok, sí está desaforada la violencia, pero yo sí creo que le responde a altos mandos. Y yo creo que no vamos a ver nunca la película completa, mi querido Vicente, porque pues nos faltan pedazos que vienen desde antes de la revolución, de toda esta gente encumbrada que siguen siendo dueños del país y que siguen creyendo que están en la época de los latifundios. O sea, tú ves, por ejemplo, con Beto de Tavira sus árboles genealógicos que yo le digo que son sus árboles ginecológicos, la bola de apellidos encumbrados que están relacionados para que nazca el próximo diputadete, el siguiente gobernador, para seguir llenándole los bolsillos a otros que están más arriba, por ejemplo, gringos, y a otros que estarán más arriba y que les jalan la correa a estos. La verdad es que en el país hay como otra realidad en donde estamos los que trabajamos a diario, algunos con muchos privilegios, yo soy blanca, soy persona con trabajo, que tuve algún tipo de estudios, por lo menos hasta la prepa, entonces, pues soy privilegiada, yo no me puedo quejar de ninguna manera, pero cuando ves cuántas necesidades hay, si no tienes un poquito de comprensión, compasión, o sea, de compartir el dolor de estas personas, pues no sé qué tipo de ser humano seas, ¿no? ¿Cómo viste a este cabrón? Perdón, a este señor de Santiago Krill, a mí me discriminan por ser güerito y por ser de ojo azul, y luego el Enrique de la Madrid diciendo, no, pero qué tiene, en una playa ahí con un señor, también hablando de esto del ser güeritos, ¿es en serio? ¿no conocerán el México, el México profundo? No estoy diciendo que no haya güeritos, acá en la Sierra de Sonora hay mucho paisano que luce, espero que se tome a bien esto que voy a mencionar, como cualquier nórdico, cualquier alemán, así hay, güeritos en la Sierra de Sonora, pero me parece de vomitarse, ¿eh? Que ahora salga este político o estos políticos a rasgarse las vestiduras por un racismo inverso, tú que eres blanca, tú que eres más blanca que yo, dame, dame tu sentir, mi querida Fernanda. No, fíjate que ni por güerita me han asaltado en Tepis, oye, no, pero es que se han contado mucho la mentira, ayer estaba yo hablando con un psiquiatra maravilloso, Arturo Ortiz, que dice que el cerebro es huevón y entonces se economiza y se cuenta una vez la mentira y se la cree para ya no seguir haciendo masoso y esta gente se la va a creer que de veras ha sido pues discriminados, de veras se la cree y que nadie queremos reconocer sus logros, pero mira, yo recuerdo a Krill en una entrevista con Adela Michacarnal en donde le dijo cuando ya estaba a punto de acabar su tiempo en gobernación, ya ves que se salió y le dejó todos los casinos a Televisa y todo y le dijo Adela pues es que yo fui a unas comunidades ¿cómo vas tú a creer? Mira, eran de tierra el piso de su casa. Te lo juro, te lo juro Vicente, si para eso soy mujer y malintencionada, la memoria es lo que me sobra. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves tus cuates? ¿Qué pueblo van a gobernar? Hay algo que se pueda rescatar de esa oposición tú ves algo que se pueda rescatar ya hablando en serio, ya hablando en plata porque a la democracia le hace falta una buena oposición. Sí, claro, claro. Afortunadamente la oposición no entiende que no es culpa de López Obrador que ellos no sean chimbones. Es que yo la borraba y la volví a hacer, hermano, porque sí está difícil. Mira, imagínate que Lili Tellez y el otro inútil traen a Vox a México. ¡Qué miedo! Pero, ¡qué miedo! O sea, prepárate porque ahí sí nos pueden quemar en plaza pública. Ahora, el problema es que todas las personas, incluso mucha gente que se acarreó hacia Morena, siguen viendo los partidos políticos como agencia de empleos. O sea, de, ¡ah, ya chingamos! A ver, me voy a formar, a ver qué lugar me toca. Y pues no, pues así no hay forma. Si siguen pensando eso, estamos perdidos. O sea, para que la oposición funcione tendría que tener posturas que no solo se basarán en descalificar las de Obrador. O sea, porque si van a decir hay que quitar los apoyos sociales, ¿ustedes creen que el pueblo los va a apoyar? Pues están bien pendejos. O sea, no, no los va a apoyar, mis amores. Me decía una loca, oye, es que con lo que se gastó en la ELAIFA se le podría haber pagado cinco años su sueldo a Lorenzo de Córdoba. Y yo así, pues yo prefiero pagar el ELAIFA, mija, ¿por qué le voy a pagar su sueldote a ese señor? Creo que no están entendiendo. Para tener una buena, una buena, este, oposición, ojalá que no fuera solo una oposición que pensara en su bolso, en su avión, en su, en sus, este, canonjías auto, auto otorgadas. Tendría que tener una, una buena postura para decir, bueno, pues este, no hay que darles medicina pública a los necesitados, porque, porque no, y que tengan un buen argumento, si no como, si me explicó, ahorita no, no veo yo por dónde podría haber una buena oposición, si podrían hacer más fuerza para que aquellos que fueron sus líderes y ahora están semi-entambados, estuvieran bien entambados, que regresaran lo que se robaron, esos serían las cosas que yo le pediría a una oposición. Nombres, ¿como quién entambado? Ay papá, pues ya todos los que han embarrado estos, el problema es que con los Oya no le salió, pensaron que tenía pruebas y lo que tiene es dinero el señor, ¿verdad? Pero mira, yo sí pediría una buena investigadita, porque tampoco a mí me consta, ¿verdad? Yo nomás leía animal político. Ah, toda esa rufla, que al Videgaray, que sea el Chón, que sea el Copetes, y a todos los anteriores a él, ¿verdad? Porque no actuaban solos, García Luna no actuaba solo. Es más, perdón, yo sí le pediría de rodillas al señor este del ejército que ya lo habían agarrado en Estados Unidos y acá lo soltamos. ¿Cómo? El Cienfuegos. Neta, neta, cuéntenos si no fueron sus muchachos, ¿qué vieron en los videos en la noche de los 43? Nomás cuéntenos, ¿sí me explico? Yo creo que todos podrían colaborar a que la justicia fuera más expedita y no con tanto recoveco, porque ahora ya hay tantas verdades que, pues, a ver, saca de ahí lo que es real, mano. Oye, decías que has estado casi en la banca, que has estado tomándote un descanso. A ver, cuéntanos, ¿qué andas haciendo o qué? ¿A dónde te fuiste? ¿Con eso? No, no, me operaron. Te cuento, te cuento para que vean cómo es surrealista este país. Me encontraron un tumor, bendito sea Dios, incipiente, en buen momento, de cáncer de vejiga que solo sale a fumadores. A ver, y pregúntame cuándo he agarrado yo un tabaco, papá. ¿O más? Pero ni de salva. Y además a todo mundo le ando diciendo quíteme su cigarrote, ándele, júchile, no me vape. Y yo sacar el menta, no, peor, vas a ver, no se la van a acabar los tabacaleros. Y me tuvieron, me tuvieron que hacer un segundo raspadito. Les cuento cómo es esto, ya no te abren, no tengo rajada que presumir ni nada. Bueno, no solo la de siempre en OnlyFans. ¡Ah! No, te hace... Hay niños, hay niños. No, te meten una manguerita y una camarita y una como os diminuta y quitan el, el, ¿cómo se llama? Tumor. Que, por cierto, este tumor se veía como una anémona dentro del mar, chiquito. Se veía hermoso, perdón que diga semejantes estupideces. Este, y otra, cuando ya pasan seis semanas, te vuelven a pasar y te raspan más profundo hasta donde lo que es la grasa y el tejido, solo para rectificar que de veras no haya ido tan profundo el tumor. Este, las quimios son muy focalizadas, o sea, te las ponen en la bolsita directo de la vejiga, dicen que no hay reacción como con las otras quimios que sí son de Talache y de Guerrera y también, por ejemplo, hay que estarlo cuidando porque este tipo de tumorcillos tiende a regresar y hacerse más fuerte y profundo. Entonces, hay que estar sobres, sobres el asunto, ¿cómo la ves? Pero, ahora sí que, yo ya le digo a la incompetencia, ya dejen mi muñeco vudú, no estén chingando, yo sé lo que les... Tengo muchas broncas como para que encima me avienten otra. Oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para en momentos así tan, pues tan fuertes? No, no me imagino ni me quiero imaginar toco madera una situación así de salud y tú lo, pareciera que tú lo traes siempre con buena onda, es lo que siempre te he reconocido y siempre te he aplaudido, esa buena onda que te caracteriza, ¿cómo le has hecho? ¿es natural o se provoca a uno mismo, uno mismo se provoca esa buena onda? ¿Cómo funciona? Yo creo, Vicente, que cuando nos empezamos a reír de nosotros mismos no acabamos. Es decir, yo estaría debatida y diciendo ¿por qué a mí si yo nunca fumé y soy buena? No, qué pacho. O sea, ¿y por qué a mí no? Somos siete mil millones de changos sobre la tierra. Creo que estoy tranquila. He vivido muy, muy chido, muy intensamente, he de todo sufrido y hasta eso el sufrimiento me ha tocado tranquilito, no así cañón. He disfrutado, me he paseado, le debo a las tarjetas un chorro y si me muero ya me los dejé enganchados, ya se amolaron. ¿Cómo? ¿Tú no tienes ya tu millonario como López Lóriga? ¿Tú no tienes ya tu millonario como López Lóriga? Ay, no, ¿cómo? Pero si él si pasaba unos recibotes, pregúntenle a su señora. ¡Ah! Oye, sí, yo creo que estoy tranquila, si a mí me dijeran ahorita, oiga, se va mañana, va, hasta puedo darme el lujo de pedir, no sé, la comidita que más me guste. Sinceramente, no es de dientes para afuera. Estoy contenta, de esto se trata vivir, Chente, de esto creo que se trata vivir y de dignificar nuestros actos y de ser menos ojetes, ¿no? Dentro de lo posible porque también todo eso es de alguna manera este, pues, según el papel con que se envuelva, ¿no? Ha sido muy difícil para tu servidor esta carrera, yo ya voy para como 30 años en la carrera, me llevas casi, casi los 15, como quinceañera, pero para mí ha sido muy difícil digerir la mala vibra, la envidia, los apuñalamientos, las hipocresías, las deslealtades, ¿tú has ido cosechando amigos en 42, 43 años de carrera? No, muy pocos, muy pocos, de lo que yo considero un amigo, poquitos, ahora, conocidos así de cariño, de ay, qué bueno que te veo, qué bueno que estás bien, sí, pero, pero es difícil porque cada quien quiere ser querido como uno quiere y el manual no lo traen los demás, y dos, también uno considera la lealtad de unas cosas que los demás no, a mí me ha pasado mucho que, que digan, ay, como a ella no la corren, este, échenle la culpa de esto que pasó, ¿no? Y ahí va un, y hasta la, tu banda, güey, la gente que, que está contigo ahí con los caldes, te da la espalda en cualquier momento, pero no hay pedo, esa es la naturaleza del alacrán, no podemos evitar que nos pese, sí nos va a doler, sí nos va a doler porque seguimos teniendo expectativas, tendríamos que ser verdaderamente budistas sin ilusiones y sin expectativas como para que no nos doliera nada, pero así es, mi gente, no hay de otra, no hay de otra, y si hoy nos callan, mañana vemos por dónde hablamos, y así vamos, de eso se trata este juego, a veces se pone muy cabrón. ¿Qué te gusta a ti? Hablabas de, pues si me voy, pido mi comida favorita, ¿qué te gusta a ti? porque pareciera que eres un ser, lo digo con mucho cariño, en peligro de extinción, este contenido que tú haces en los medios, pues no todos, se tiene que tener sangre, se tiene que tener ganas, y yo pregunto, ¿qué le gusta a Fernanda Tapia que divierte, entretiene, informa, a tantas personas y por tantos años, eso que a lo mejor no se ve o no se escucha al aire, Fernanda? Soy muy tragona de dulces, soy muy dulcera, me gustan mucho los juguetes, me gustan mucho los animalitos, los bichos no puedo tanto, entonces mejor los ignoro, ¿verdad? Para no hacernos daño mutuamente, este, pero sí, creo que soy mucho más juguetona de lo que cree la gente, soy muy silenciosa en mi casa, eso es algo también muy extraño, no ando hable y hable y hable y abrumando a todos, no al contrario, como que tengo que recargar mi pila cuando estoy en la casa, este, me gusta mucho ver a mi hija crecer, es algo impresionante con todo y los descontones que te da un hijo adolescente, ¿no? Eso es muy chido y me gusta ver a mi mamá acordarse de cosas y que se acuerda mal de todo porque ya tiene 90 años y me cuenta anécdotas de su mamá en la revolución y me las cuenta al revés de como nos las contaban, pero no importa, esa ya es la nueva versión, ¿no? O sea, la familia es importante, es... Pero esta, esta es chiquita, esta cercanita, es chiquita y sí, tengo así amigos cerquitas y tengo amigos que nos vemos cada año pero que sabemos que ahí estamos para ayudarnos, pero tampoco puede uno exigirle mucho a los demás, ¿qué tanto estarías tú dispuesto a darles, ¿no? Claro. La última vez que te había visto fue en la presentación de García Luna, El Señor de la Muerte, de Paco Cruz, el maestro Paco Cruz al que le mandamos un saludo y veía cómo la gente se te entrega, ¿no? en la presentación del libro. Esa gente que con la que tú convives, con la que tú te conectas, desde tu perspectiva ¿cómo cómo debería de recordar a Andrés Manuel López Obrador? Se habla mucho de que es un líder de los que no se dan en 100 años. ¿Tú cómo lo lo percibes, cómo lo lo analizas, cómo lo compartes? Yo creo que él ya se inscribió y con mayúsculas en la historia de México. Algunos lo van a odiar, evidentemente, pero muchos vamos a decir sí se atrevió. No importaba de dónde surgió, dónde había militado, él se atrevió y se atrevió a hacer un cambio pese a todo el peligro que esto implica y es un cambio incipiente que ojalá algún día lo veamos bien, ya bien cristalizado, un buen sistema de salud, que no haya tales diferencias sociales porque eso es lo que mata, que haya unos con tantisísimo y unos con tan poquisisísimo. O sea, que esto medio se empareje, ¿no? Yo creo que ellos lo perciben así, pero no todo mundo creas que lo ama. Sí, también entre la banda hay gente que está enojada porque pues eran de los que iban a sus eventos de tambora y matraca y les daban su tinaco, ¿no? Entonces, pues claro que ahorita les da coraje que no los dejen poner su puesto en la calle. Te digo que hay de todo, pero no se puede quedar, la gente no puede ignorar que estuvo aquí. O sea, ¿quién se acuerda de Miguel de la Madrid? ¿Quién se acuerda de Zedillo? ¿Sí me explicó? A este no puedes ignorarlo, este no puedes decir no estuvo porque sí hizo algo y eso es interesante. Y de lo que hizo, ¿qué es lo que más te late? Porque, bueno, desde el no mentir, no robar y no traicionar, desde las mañaneras, desde la refinería, desde el tren en Maya, ¿qué es lo que, desde el primero los pobres, ¿qué es lo que, lo más importante que dejará Andrés Manuel López Obrador? Para mí, porque, sé que es que no me gustan, digo, yo también vigilaría mis amistades, hay unos que nunca hubiera invitado, que son puro cascajo. pero, pero sí me gusta mucho el primero los pobres, el que se hayan dado esos apoyos y que se sostengan, el que haya volteado a verlos porque, y que sepa que no son para la foto, o sea, que de veras había que hacer algo al respecto, que de veras obligara a que pagaran impuestos quienes nunca habían pagado por razones absurdas y que de ese dinero es de donde se tiene que empezar a repartir. La verdad es que yo creo que esas son las dos cosas más grandes y a mí, a mí me dan mucha risa las mañaneras. Yo sé que no, que no cumple con los protocolos que esperaría todo mundo y el periodismo y la chingada. A mí, como señora chismosa, me dan mucha risa porque ya los metió a su juego y es su único chance de contestarle a toda esta bola de cabrones que tienen grandes foros, que tienen grandes canales y que estaban encantados de poder lanzar la piedra y que no recibían ninguna respuesta, ¿verdad? A ver, porque tú lo mencionabas, dice, algunos yo ni los invitaría. ¿Tú con quién tendrías ganas de trabajar o de volver a trabajar? ¿De los que he trabajado yo en la, así a lo largo de la vida? ¿O con los que no has podido todavía? Ay, pues contigo me encantaría chambear, mi querido Vicente, pero necesitaríamos un jefe muy valiente. Tengo algunos en mi cabeza que sí se avientan el tiro. Sí, me gustaría volver a trabajar con la gente del almohadazo, por ejemplo, con todos ellos, mis escritores y ellos. Por ejemplo, claro que volvería a trabajar porque me gustaría trabajar con el primer equipo de diálogos en confianza con el que trabajé, que era era verdaderamente hijo, era gente que verdaderamente estaba ya en otra etapa de la vida y creo que ahorita hace falta mucho eso para la inclusión, el respeto a las diferencias y demás. A mí me dicen, ¿y a ti con quién no te gustaría trabajar? Bueno, pues no me gustaría trabajar con Pedro Ferriz de Conn, por ejemplo, o Rafael Loret de Mola, el papá de Carlos, o con el propio Carlos, no, no, no. Oye, lo malo es que yo ya trabajé con muchos de ellos, por lo menos en la misma estación. Lo sé, lo sé, por eso, por eso te pregunto, alguno con el que digas tú, desde aquí firmado, yo no trabajaría con fulano. No, fíjate que curiosamente, aparte de política, he tenido muchos jefes, muchos, ¿eh? que han sido gente muy difícil y que me jacto de, bueno, haber podido llevar por encimita como el aceite, pero fueron más bien directores de estaciones musicales o hasta incluso de diálogos en otros momentos que de política. Sí, 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 sí. El que está en la política, pues, sabe que hay debate, estos no, 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 no. Mira, voy a escribir un día un libro, pero todavía no puedo, porque sí, he visto al demonio a los ojos, muchas veces. Oye, fíjate que estaba pensando ayer, ayer estábamos en Álamo, Sonora, en Pueblo Mágico, allá donde nació María Félix, y mis tías, con aquella emoción, recibieron la lluvia, la primera lluvia sabrosa de la temporada. Nos salimos a bañar al patio, en esta lluvia sabrosa, fría, y yo pensaba, a veces nos aferramos mucho a temas políticos, pero México es muchísimo más que Krill, que Galvez, que si me engano, y yo pensaba, cuando me dijo Ceci, oye, Fernanda va a estar con nosotros, le voy a comentar a Fernanda, de qué habla México, de qué está hecho México, porque esto me dio una gran lección, yo he preocupado, ay cabrón, las corcholatas, o los equipos de las corcholatas, andan andando hasta con la cubeta, que Xochitl Galvez ya metió otra demanda contra López Obrador, y este México, el que se emociona por una lluvia, o el que se come una tortilla con sal, o la gente de Tepito, que se la pasa con los diablitos ahí, jalando la mercancía, la merca, pues sí, andan otro rollo, o cómo ves lo que estoy diciendo, ya me volví loco, pero yo decía, ¿de qué voy a hablar con Fernanda? A lo mejor también en algún momento hablaremos de las cosas que no tienen nada que ver con política, y qué es lo que ella escucha en los barrios, o de los barrios, ¿no? Yo creo que esa es la verdadera vida, esa es the real life, esa es la cosa, lo otro es pura payasada, lo mismo si hacemos un ventaneando de artistas, que un ventaneando, o venadeando de políticos, es un mundito así carnal, claro que influye y barras para todos los demás, pero lo que de veras apura, lo que preocupa es eso, es si llovió, si no llovió, si ya tembló y nos asustó, una jovencita de 18 años que quiere ser Barbie, el ventepito, y tiene su cabello rubio hasta las rodillas, este, vamos, esa es la verdadera cosa, eso es lo cierto, me acuerdo cuando empezaba a bucear con mi marido hace muchos años, cuando te sumerges tantito, hasta que sea snorkeleando, y lo haces cada vez más continuo, dices, ay mira aquí desobó un pez, uy aquí ya nacieron los peces, todo eso está tan lejos de nuestras pendejadas, que verdaderamente ahí te das cuenta, pues que no somos nada, somos nada, un granito de arena compa, de veras no podemos creernos la gran cosa, y ahí estamos viendo lo que es la realidad, y ahora con esto que contabas, no esperaba que me contaras todo esto de, pues de la cirugía y del tumor, te juro que no esperaba que escuchar esto, ves la vida de diferente manera, yo en algún momento le he preguntado a ciertos personajes, cómo te gustaría que te recordaran, hoy reflexiono por la muerte de mi padre de hace poco, cómo lo veía y cómo lo recuerdo, cómo ha sido esto, cómo te entiendes tú, porque se quedará tu hija, y se quedarán los que escucharán las historias de lo que hacías, cómo, cómo Fernanda Tapia. Ya ni escuchan las historias, yo me empeñaba en guardarle a mi hija, en grabarle, quienes habían sido toda su familia, hice unos podcasts muy bonitos, todavía están en Dixo, contándole quién era su familia, quién fue su tío, el boxeador de la Guerrero, el abuelo que huyó de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial con un bandoneón, o sea, pero ella no tenía ganas de oír eso, creo que también les estorba, creo que todo lo que nosotros pensamos que ha sido importante, les estorba y no lo es tanto para ellos, lo tiene ahí grabado, por si algún día tiene la curiosidad, pero yo creo que mientras menos los ensuciemos con nuestras tendencias, ideas y necedades, hasta, eso ya no se pudo, pero que los hubiéramos librado hasta de mis genes, hubiera sido algo mejor para estos jóvenes, y no importa, esto seguirá, mi querido Vicente, con o sin humanos, o con lo que quieras que haya, me parece que es toda una experiencia, esto que hicimos, este tiempo que vivimos, es como si hubieran contratado un paquete de turismo, me gusta mucho viajar, y entonces que le haya yo puesto ahí, y por ahí que me asalten como a los 15, pero que no me pase nada más gacho, que empiece yo a trabajar a los 14, como que compré un paquete vacacional, y no sé, no sé cuánto dura, pero creo que lo elegí, ¿y cómo se llamará tu libro? Ay Dios, fíjate que sí quiero contar las generaciones, no tenemos todavía, ese nombre, pero sí voy a contar desde los papás de mi papá, que creo que, imagínate, mi padre nació en 1907, Vicente, mi padre, mi abuela nació, y yo todavía la conocí, en 1893, y sí, vengo de una familia de muy viejos, y sí me gustaría contar sus anécdotas, te digo que ya están, existen, si tú las buscas en Dixo, puedes oírlas, y reírte de sus aventuras, pero, pero, estaría chido escribirlas, nada más que, mis respetos, yo hago libros, pero no soy escritora, es todo, oye, para cerrar, querida Fernanda, pues, agradecer, agradecer siempre esta, esta sonrisa que, que provocas, que generas, esta sonrisa que ilumina tu, tu rostro, y que, seguramente aprecian, muchas otras personas, como yo, a esas personas que nos están viendo, y escuchando, reflexión, comentario, opinión, con la que quiera cerrar esta, esta conversación sin censura, que lo que buscamos, nada más para que, para que quede ahí, es, platicar con los políticos, platicar con los, personajes, con los, colegas, con los comunicadores, con los cineastas, con quien se pueda, desde otra, a lo mejor, desde otro tono, un poco más desenfadado, un poco más, tranquilo, y no siempre, combativo, como lo hago yo, todos los días, querida Fernanda, pero si me gustaría, cerrar con, con algún regalo, algunas, algún mensaje, alguna reflexión, para la racita, que nos está viendo, y escuchando, mira, hay, hay, hay algo que ni siquiera es mío, es de, es de, Bruce Lee, que era bastante taoísta, y aparte muy pacheco, eso lo mató realmente, en donde decían, fluye, como el río, fluye, como el agua, y estamos en medios, adopta la forma del envase, que te, que te está conteniendo, en ese momento, que te cambian el color, el sabor, no importa, tú síguele fluyendo, algún día, después de chocar, y golpearte contra rocas, las habrás pulido, te habrán limpiado, llegarás de nuevo al mar, seguirás siendo agua, pero ahora serás agua dulce, yo creo que eso somos, yo me di cuenta, que por más pretensiones, que tuviera, por más libros, que sacara, por más obras de teatro, que montara, por más programas, que condujera, solo sé hacer una cosa, y la hago, con muchas ganas, y es, acompañar, eso es lo único, que sé hacer Vicente, abrazarte, acompañarte, y si mi voz, te puede acompañar, déjala que te acompañe, pues qué chingón, qué chingón, ese abrazo, lo recibo, te lo regreso, a mi manera, y espero que la vida, nos dé esa oportunidad, de trabajar juntos, a ver quién, se echa ese trompo, o a la uña, por lo pronto, gracias por compartir, desde tu casa, en esta ocasión, con Sin Censura, cuídate mucho, porque, todos te vamos a celebrar, el tostón, de carrera, que esto llegue, mi querida, Fernanda, eso sí, sería un buen pachangón, compañero, pues un beso, Vicente, a todo tu público, a tu audiencia, a todo tu equipo, de producción, y a ti, un abrazo, un abrazo querendón, cuídense mucho. Descansa, la querida Fernanda Tapia, hablando con nosotros, Sin Censura, en esta, en este diálogo, nocturno, de este espacio libre, como el viento, y le decía, buscando, de una forma desenfadada, una conversación, que no necesariamente, sea, solo, de política, que es, lo que muchas veces, nos ocupa, la mayoría, del tiempo, nos ocupa, aquí, en Sin Censura, y le pido, por favor, que no se conforme, con vernos en vivo, y en directo, échenos la mano, respaldenos, comparta con familiares, amigos, contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera, todos somos Sin Censura, muchas gracias, y nos vemos, mañana, mañana, que es mañana ya, jueves, jueves, se va rápido la semana, buenas noches, gracias. SIN CENSURA Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura, hay quien tiene remedio y el medio sin cura, hay una prensa que nutre la perfecta dictadura, y le declaro una guerra abierta a la cultura, hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo, y sin censura. SIN CENSURA